Hola a todos. Bienvenidos a mi canal de Netflix TV. Hoy les traigo un vídeo sobre Varys Ardus y Elsin Sangu. Cuando Elsin dijo que extrañaba mucho a Varys, Varys fue a casa de Elsin. Todos los detalles están en mi vídeo, seré muy feliz si te gusta mi vídeo. Si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal, puedes apoyarme más. Gracias y pasemos a mi vídeo. Recientemente, ha habido una cálida historia de amistad entre los famosos actores Elsin. Sangu y Varys Ardus. Si bien Sangu expresó a su círculo cercano que extrañaba mucho a Ardus, Ardus no fue indiferente a estos sentimientos y fue a Sangu como una gran sorpresa. Este inesperado encuentro causó un gran revuelo entre la afición. Sangu y Ardus, que participaban en proyectos separados y no podían unirse debido a su intenso ritmo de trabajo. Comenzaron a reunirse, llenos de nostalgia. Elsin Sangu le dijo a su círculo cercano que extrañaba mucho a Varys Ardus y sentía la autenticidad de pasar tiempo juntos. Estas declaraciones de Sangu despertaron gran curiosidad entre los fanáticos. Al escuchar estas emotivas explicaciones, Varys Ardus rompió su silencio y tomó medidas para hacer feliz a su amigo. Tras las noticias sobre él, Ardus acudió a Elsin Sangu para sorprenderlo. Ardus llamando a la puerta de Sangu afectó la expresión de gran tristeza y alegría. En él, el reencuentro de la dupla causó gran alegría entre los fanáticos. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.